Carragal Fundación La Rosalera. Es la tercera edición de este premio internacional y por los datos que vamos teniendo va camino de ser, bueno pues, de las de mayor número de candidaturas que se ha recibido. Estamos en comunicación con el doctor Rafael López, que es presidente ejecutivo del jurado de este premio. Doctor López, hola. Hola, buenas mañanas, buenos días. Buenos días. Es así, están recibiendo muchísimas candidaturas para este premio, ¿verdad? Sí, este año ha aumentado enormemente el número de candidaturas al premio. Estamos hablando, lo recordamos a nuestros oyentes, de uno de los premios de mayor cuantía en su ámbito de investigación. ¿Cuál es el objetivo? Sí, bueno, el objetivo es doble. Por un lado, reconocer a las personas que han aportado a la oncología el dolor que tiene en la actualidad, o sea, que han demostrado y han realizado avances en ella. Y por otro lado, es también concienciar a toda la sociedad de que todavía tenemos que luchar mucho más contra el cáncer. En ediciones anteriores, bueno, pues este galardón se lo han llevado nada más y nada menos investigadores como Mariano Barbacid o José Baselga. Yo no sé, usted este año, un poco por dónde ve que podría ir el tema. ¿Por dónde está yendo la investigación? ¿Cuáles podrían ser candidaturas firmes a optar a este tercer premio de investigación oncológica de la Fundación La Rosalera? Hay muchas, como hemos dicho antes, hay muchas candidaturas en este momento de una calidad tan buena como la de los premios anteriores y por motivos obvios no puedo adelantar nada porque además el jurado se tiene que reunir a finales de este mes. El plazo de candidatura se termina la próxima semana, el 18 de febrero, el nombre del ganador, ¿cuándo lo conoceremos? A finales de mes. Está prevista la reunión del jurado para decidir precisamente el ganador en la última semana de este mes. Este premio, 15.000 euros decíamos, el requisito es que se invierta luego esta dotación en el proyecto de investigación al que va dirigido, ¿verdad? No hay en realidad ningún requisito, lo que pasa es que la mayoría de los ganadores lo suelen revertir en sus proyectos de investigación. En estos momentos también hay cierta crisis económica y es muy bien recibido. Y en este momento en el que estamos, doctor, ¿cuál es el reto o cuál señalaría usted como reto en el caso de la investigación oncológica? La investigación oncológica es como el cáncer, no hay una línea exclusiva. El cáncer no es una enfermedad, son 200 o 300 enfermedades. En la investigación oncológica hay 200, 300 o incluso más líneas de trabajo. Pero sin duda alguna el reto inmediato en el que tenemos que empezar a abordarlo de una forma clara en el tratamiento del cáncer es lo que llamamos hoy en día la enfermedad metastásica, que es la causante de la gran mayoría de muertes por esta enfermedad. Pues estaremos muy pendientes de este premio y de quién resulta distinguido este año porque seguro que muchas cosas se podrán sacar en limpio de los trabajos que están realizando estos investigadores. Doctor Rafael López, muchísimas gracias. Se lo agradecemos también y realmente yo creo que toda la sociedad y como están haciendo ustedes tienen que ser conscientes de que la lucha contra el cáncer continúa y que hay que intensificarla incluso para vencerlo lo antes posible.